ahora que es amigo quería mostrarle unos trabajos que estamos haciendo por aquí hacemos todo tipo de trabajo y así cualquier cosa que deseen ponerle a su globo nosotros lo hacemos vamos a hacerlo bien y a mostrarles el resultado y así no va a quedar vamos a quitarlo con su cuidadito y vamos a ir pegándole y tampoco ayudamos un poquito la letra así de esta forma yo como estoy grabando y a la misma vez no puedo hacerlo bien entonces lo que voy a hacer es que así lo pegamos ahora me voy a ayudar con otra mano para poder hacerlo bien y dejo la foto y así queda nuestro trabajo ustedes pueden poner feliz cumpleaños te amo lo que ustedes pidan nosotros se lo que ustedes pidas se lo hacemos miren qué bonito como no ha quedado nuestro globo y bueno y así está nuestra decoración hermosa